Estamos en Ginebra, de camino hacia el salón del automóvil, vamos a ver los pedazos de coches, nos vemos ahí. Un consejo si venís, si venís el día entero son 25 francos el parking y la entrada son 16 francos, o sea que es carillo. Pero si venís a partir de las 4 de la tarde, la entrada es a mitad de precio, o sea 8 francos y el parking unos 10 francos. Acabo de llegar y un tío me ha dado dos entradas así por la cara, o sea que genial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene montado como el juego este aquí, que tiene que ser una pasada, en realidad virtual. Pero claro, para tirarse dos balas haciendo cola, pasando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí es donde llegamos a lo que a mí más me gusta, los coches del futuro. Bueno, ya están cerrando, ya han apagado la música, ya nos echan de aquí, hemos hecho lo que hemos podido, pero claro, nos haría falta dos días para ver cada coche y verlo todo bien. Fijaros que están quitando suelo ya y todo, ¿eh? Gracias por mirar y hasta la próxima, chao.